A principios de 2018 Celeste Muriega, 29, le confirmaba a Ciudad Magazine que su separación de Alejo Clérici, 43, era un hecho. Sin embargo, los meses pasaron y el amor volvió a juntarlos. La figura de bien argentino, la evolución contó cómo fue su reconciliación. Cuando nos separamos, los dos sentimos que nos extrañábamos y esa distancia nos sirvió para darnos cuenta de que queríamos volver a estar juntos, comenzó diciendo Celeste a la revista Pronto. Nos valoramos más y siento un cambio muy grande en él. Cuando uno se separa, pueden pasar dos cosas que no te vas a volver a ver nunca más, que era lo que pensaba yo, o que la otra persona reflexione, se dé cuenta de lo que perdió, redoble la apuesta y te vuelva a buscar, aseveró. Alejo volvió a buscarme y prometió que no iba a cometer los mismos errores. Pensé que nunca más lo iba a volver a ver, pero él regresó. Entablamos al comienzo más un vínculo de amistad, pero me fue difícil sostenerlo porque nos tiraban los sentimientos y las ganas de volver a estar juntos. Si sé que él puso más que yo para volver, reveló la bailarina, que además contó que hoy su relación es una, una semi-convivencia, estamos noviando. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!